Hola amigos, el día de hoy vamos a abrir este paquete. Ay, están hermosos, vean. ¿A poco no? Tengo dos, pero uno lo voy a abrir en este video y otro en otro video. Esperemos que sí sean diferentes. Si no, pues nada más van a ver un video si llega a ser repetido, ¿verdad? En fin. Oh, también hay uno como secreto. Ok, veamos. No tengo tijeras. Y siempre una mosca en mis videos. ¿Qué dememos? Huele a plástico. ¡Ay, qué hermoso! Muero de ternura. Miren, ¿sabes lo que viene? ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Qué hechos! Me tocó... Me tocó el que tiene un waffle. El conejito, este. ¡Ay, qué bonito! Ojalá me toque el siguiente. El que tiene el pastel. O el panda. O este, o este. ¡Ay, no sé! Pero mientras que no sea el mismo. ¡Ay, no puedo! ¡Qué hermoso! Estas cosas me hacen muy feliz, amigos. ¡Ay, qué bonito! Vean su trajecito. ¡Es un bebé! Y tiene como el pelito súper suavecito. ¡Ay, lo quiero mucho! Y un platito con su waffle. Son separados. Yo pensé que era como uno solo. A ver, vamos a abrirlo. ¡Ay, qué estrés! No sé abrir cosas. O sea, soy la peor para hacer unboxings. Necesito mis tijeras, pero es demasiado tarde. Vean. Toma, conejito. ¡Qué bello! Es un poco un práctico. No práctico porque... Ah, sí, sí, puede agarrarlo. Y ahí voy a decir, ¿por qué no puede agarrarlo? Pero bueno, muy bien. Me encantó. Un ledo y un... 10 de 10. Porque, o sea, yo hubiera sido feliz aunque me dieran solamente esto. Pero viene con un accesorio. Y a mí lo que me encanta son las miniaturas. O sea, yo muero de ternura aquí. Tengo mucha glitter o escarcha aquí porque estaba vaciando mis cosas en otro contenedor. Contenedor, pero bueno. Déjenme en los comentarios cuál creen que es el siguiente. O si creen que me va a tocar el mismo. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Suscríbanse y comentar. Vámonos a ver al próximo video. Bye. Bye. ¡Vámonos a ver!